La semana pasada la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sanzores, difundió en su programa Martes del Jaguar, capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre Ricardo Monreal de Morena y el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno. Supuestamente ahí se revelaba cómo ambos pactaron que Morena se quedara con la victoria en Zacatecas, con el hermano de Monreal, con David Monreal, quien compitió contra la senadora priista Claudia Anaya, quien después de la publicación recordará, dijo que ella no había perdido, que le habían arrebatado la elección, que la habían entregado. Hoy hablé con ella, no había salido a medios de comunicación, no había hablado públicamente. Me dijo que sigue en el PRI, aunque dice que las conversaciones son reales, que se siente traicionada y abandonada por su partido. Da por cierta la traición. Me parece que esa conversación, bajo el contexto que la manejó Laida, es una conversación verdadera. Totalmente rota la relación con Alejandro Moreno. Ese día, a mí que es otra cosa que también me lastima mucho, veo más tarde en un tuit de solidaridad de Alejandro Moreno para con Ricardo Monreal, y a mí ni siquiera nadie me había buscado dónde queda su candidata, dónde queda su compañera de partido. A mí nadie me llamó, me dejaron ahí a un lado a que yo interpretara lo que quisiera. Usted se queda en el PRI, senadora. Sí, yo estoy en el PRI Zacatecas, y es donde estoy viendo que se haga un proceso o un cambio de dirigencia que nos dé certeza política a todas las partes de garantías jurídicas en la próxima lección.